Alianza Fútbol Club abrió las puertas a los medios de comunicación para el único día de entrevistas y de imágenes previo a la final de la apertura 2019 contra Club Deportivo FAS. Los blancos se enfocan en mantener el balón a su favor y no permitir que los tigrillos dominen en la cancha. Sí, sabemos que va a ser un partido también muy peleado en la media cancha para nosotros, pero bueno, creo que no pienso más cómo van a marcar. Lo que yo tengo que hacer es tratar de jugar bien al fútbol, controlar y pasar bien el balón. Es la prioridad que tengo que tener en estos partidos, tratar de ser muy certeros en los pases, tratar de aprovechar cada espacio que se me dé y poder encontrar muchos espacios. El atacante Diego Asencio trabajó junto al resto del plantel y superando la lesión en su rodilla izquierda, por lo que Wilson Gutiérrez contaría con todos los jugadores para este juego decisivo y en el que buscarán definirlo desde el inicio. Y llegamos creo que en buen momento, los dos equipos llegamos en buen momento y cada uno va a tratar a su manera y a su estilo de conseguir el resultado. Nosotros nos preparamos, pensamos mucho más en nosotros que en el rival, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras características, en nuestras fortalezas. Y vamos a salir a eso, a buscar el partido con inteligencia, con fútbol y con unos deseos inmensos de ser campeones. Los paquidermos no ven como ventaja que la final se juegue en el mismo campo en el que son locales en fase regular, donde también FAS logró resultados importantes para el repunte que tuvo en la segunda vuelta. Ellos también cuentan con jugadores bastante rápidos por la banda, por ahí cuentan con Brian también, que sabemos que pasa buen momento, es un joven que tiene bastante calidad y por ahí en la zona defensiva es donde tenemos que estar aplicados y listos para lo que ellos puedan hacer, pero igual preocuparnos por hacer nuestro fútbol, será importante pues hacer lo que hemos hecho a lo largo del torneo. Salir al terreno de juego y demostrar por qué estamos acá, creo que eso es importante, creo que durante todo el torneo uno trata de hacer las cosas bien y en un partido no vas a querer hacer lo que no has hecho en finales anteriores, creo que en eso estoy claro, pero al final lo importante es que el equipo salga con esas ganas, con ese deseo de ser campeones y que lo podamos conseguir. En los dos duelos de fase regular en este escenario deportivo, Alianza y Club Deportivo FAS empataron a dos goles, los jugadores del plantel aliancista esperan manejar de mejor forma el balón y ser más efectivos que su rival para así lograr la victoria y levantar el título de campeón del torneo de apertura 2019. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.